Hoy veremos los cuidados del zapallo camote en el huerto Hola, estamos en un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video sobre los cuidados, en este caso del zapallo camote Luego de ya haber visto su siembra Y por supuesto, después veremos en este caso la floración quizás Pero la recolección va a ir segura, así que sea todo bien Bueno, en este caso aquí tengo unas plantitas Como ya están igual, bastante crecidas Ya, llevan como un mes, un mes y medio Así que están bastante bien, ya Y bueno, las otras que plantamos, como ya han germinado La mayoría, o sea, ya germinaron Pero no hace tanto tiempo, ya Igual están sacando flores, en este caso como ven Van bastante grandes, ya van haciendo ramos, se puede decir, para los lados Entonces ya están mejor, ya En este caso estas son las que van un poco más avanzadas Están justo como para grabarlas, ya Y bueno, hoy día vamos a hablar del riego En este caso aguanta helada no Si le queremos echar nutrientes, como lo podemos hacer Y todas esas cosas, así que Y bueno, comencemos por el riego En este caso ustedes me preguntarán ¿Esta planta ahora, así tal como está? ¿Cuántos riegos o cuántas veces se tiene que regar la semana? Y bueno, lo ideal sería entre dos a tres veces, ya Porque no le gusta tanto, se puede decir, el exceso de humedad Porque le pueden salir hongos y no una planta que le guste mucho en este caso Se puede decir, el frío y el exceso de agua, ya Y bueno, en la helada, ¿aguanta la helada o no? No, no aguanta para nada Temperaturas menos 10 grados, no aguanta, así que Si queremos tener zapallo y caumote Tiene que ser plantado, si queremos, a finales de primavera Para una recolección en verano, ya A lo más tardío, el verano, si En este caso, si queremos seguir sacando Ya Entonces, los meses ideales serían, en este caso Finales de primavera para la siembra Y después ya En este caso ya estaríamos cosechando a mediados de verano O a veces incluso hasta principios de verano Si es que quieres Bueno, esta planta necesita poda Bueno, si queremos ir sacándole flores machos O sea, flores machos Podemos ir haciéndolo para facilitar, en este caso, el crecimiento Ya, pero yo prefiero dejarla así tal cual Porque en este caso, en el momento de que haya una flor hembra Se poliniza mucho mejor Y el cultivo también sea mucho mejor, más rápido, ya Y bueno, ¿necesitan nutrientes a esta planta? Y bueno, primero que todo Yo nunca recomiendo tener, en este caso, echarle nutrientes El cultivo en sí, ya Y bueno, lo que yo sí recomiendo, por ejemplo Ser un sustrato, que tenga perlita Que ayude a mantener, en este caso, la humedad Para ciertos tipos de plantas En este caso no Ya, pero Yo recomiendo aplicar todo eso Por ejemplo, el clín sulfato Se puede decir un sustrato, ya ¿Por qué? Porque ahí ya va a estar deshecho Se puede decir Y ya estará aplicado en la tierra Ya Entonces, si lo echamos de golpe ahora No va a funcionar Ya Y bueno, esto ha sido todo el video de hoy Así que espero que les haya gustado Que estés bien Que se suscriban Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya